En un puerto italiano, al pie de las montañas, vive nuestro amigo Marco. En una humilde morada, se levanta muy temprano, para ayudar a su buena mamá. Pero un día la tristeza, llega hasta su corazón, mamá tiene que partir, cruzando el mar a otro país. No te vayas mamá, no te alejes de mí, adiós mamá, pensaré mucho en ti. No te olvides mamá, que aquí tienes tu hogar. Si no vuelves pronto iré, a buscarte donde estés, no importa donde vayas, te encontraré. Marco, un niño de Génova. Estudien esta lección y procuren no olvidarla, ¿de acuerdo? ¡Sí, señor, señor! Bien, esto es todo por hoy, pueden irse. ¡En pie! Hasta el lunes, jovencitos, que se diviertan. Espera, espera un momento, Marco. Lucia quiere que vayamos a su casa esta tarde. Podríamos ir, tiene un jardín muy grande. Nos divertiremos, ya verás. Lo siento, esta tarde tengo que estar temprano en casa. No seas tonto. Mira, si quieres te ayudo a hacer los deberes, ¿eh? ¡No puedo! Fíjate, ahí está. Lo siento, tengo mucho que hacer. ¿Te importa si voy yo solo, Lucia? ¡Espera! No lo comprendo. Además de ser más alto, soy más inteligente que él. ¡Espera! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola, Marco! ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A medio! ¡Me has echado de menos! Voy a llevarte al mercado. ¡Hola, mamá! ¿Cómo estás? ¡Vamos a medios! ¡Ya muy tarde! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Deme pepinos, patatas! ¡Y también tomates, por favor! ¡Lo siento mucho! ¡Has llegado demasiado tarde! ¡Los pepinos se me han terminado hace un rato! ¿Quieres unos pimientos verdes? ¡Te los venderé baratos! ¡No me gustan los pimientos! ¡No me gustan los pimientos! ¡No se debe ser exigente con la comida! ¡Anda! ¡Sigue con tu compra antes de que cierren todos los puestos! ¡Hasta mañana! ¡Oiga! ¡Son frescos estos lenguados! ¡Ah! ¡Marco, todos los días me haces la misma pregunta! ¡Recién pescados! ¡Vamos a ver! ¿Tendrás bastante con este? ¡Mmm! ¡Mi hermano Antonio llega esta noche! ¡Así que hoy necesito más! ¡Deme este grande! ¡Ah! ¡Este! ¡Es suficiente para cuatro personas! ¡Mmm! ¡También quiero esto! ¡Amedio, ¿qué haces? ¡Ven aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Pensabas comértelo a medio! ¡Ja! ¡Te ha dado un susto, eh! ¡Hola, Marco! ¿Del mismo de siempre? ¡Mmm! ¡No, no! ¡Del mejor que tenga! ¡Hoy es un día especial! ¡Aquí tienes! ¡Trabajas mucho, Marco! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana, pequeño! ¡Ya está! ¡Y ahora, encendan el fuego! ¡Caterina, puede darme dos o tres brasas! ¡Voy, Marco! ¡Aquí las tienes! ¡Uy! ¡Qué pronto! ¡Como te oí llegar! ¡Ya te las tenía preparadas! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Ten cuidado o no vayas a quemarte que están ardiendo! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Papá, ya debería estar aquí! ¡Buenos días, Marco! ¿Cuánto has tardado hoy? Sí, me he retrasado un poco. Bueno, ahora déjame ayudarte. Entre los dos terminaremos antes. ¡No hace falta! Voy a preparar una buena cena para celebrar que viene Tonio. Solo comeremos espagueti al mediodía. ¡Ah, estupendo! ¿Cómo te ha ido en el colegio? ¡Bien! ¡Como siempre! ¡Caramba! ¡Qué vino es este, Marco! ¡Ajá! ¡Lo he comprado del más bueno que tenían! ¡Cómo viene, Tonio! ¡Ah, has hecho bien! ¡Parece como si hubiera pasado mucho tiempo desde la última vez que vino tu hermano! ¡Si fue el sábado! ¡Oh, sí, sí, es verdad! ¡Eh, a medio! ¡Toma, el queso! ¡Ah! ¡Huelen muy bien! ¡Ah, ja! Y además, tienen muy buen sabor. Están en el punto exacto. ¡Ja! ¡Me alegro de que te guste! ¿Cuándo crees tú que Tonio será ayudante del maquinista? Pues, espero que sea pronto. Es posible que dentro de uno o dos años. No tienes para nada perder un empleo tan bueno como el que tenías. Son Caterina y Luchano. Otra vez. Golfo, más que golfo, pago. ¿Qué demonios os pasa si puede saberse? Yo te lo diré, Pietro. Le dieron un trabajo en una gran fábrica y ya se ha cansado a los tres días. ¡Cállate de una vez, mujer! Era la mejor fábrica de Italia. ¡Qué gracia! Me hacían trabajar 16 horas diarias con solo media hora de descanso. ¿Tú crees que se puede soportar más de tres días? Estás borracho. Sí, estoy borracho. ¿Y qué pasa con eso? Me he bebido un barril de vino. Mucho más de un barril. No me dejaba ni respirar. Me decían que el trabajo era lo primero, que ya tendría tiempo de descansar. ¡Malditos! Como si un hombre fuera una máquina. No me gusta. ¡No me gusta! Pero tú sabes que todo el mundo tiene que trabajar, tanto si le gusta como si no. He dicho que yo no quiero volver a esa fábrica. No quiero pasarme la vida dándole al cochino pedal. ¡Eso no va conmigo! ¿Has oído? Intenta convencerlo por lo que más quieras, Pietro. ¡Ja! ¡Otro que tal baila! ¡Pietro! ¡Pietro! ¡Bueno está Pietro! ¿Te olvidas de que Pietro envió a trabajar a su mujer para poder pagar sus deudas? ¿Eh? Y lo que es peor, la envió lejos, nada menos que a la argentina. ¿Quieres callarte? Hay una diferencia como de la noche al día entre un maldito borracho como tú y un hombre honrado y trabajador como Pietro. Bueno, Caterina está como una cuba, no sabe ni lo que se dice. ¡Vamos, levántate! ¡Tienes que acostarte! ¡Ay, Dios mío, qué desgracia! ¡Qué cochino borracho! ¡Papá! Vamos a comer. Debe estar todo completamente frío y es una lástima. Bueno, me voy a trabajar. ¡Hasta luego! Marco, ¿trabajas demasiado? Buenas tardes, abuelo Giacomo. ¿Quiere que le ayude a hacer alguna cosa? No, gracias. Desde que soy viejo ya no tengo nada que hacer. Solo mirar los mástiles y ese pedacito de mar. ¿Eh? Marco, ahí llega un barco. ¡El Michelangelo está llegando! ¿Qué dice? ¡Pero si lo esperan para dentro de tres días! ¡Es él! ¡Sube! ¡Sube y lo verás! ¡Date prisa! ¡Date prisa, date prisa! ¿Era él? ¡Claro que sí! ¡Era el Michelangelo! ¡Gracias, abuelo! ¡Voy a verlo! ¡Ven a medio, date prisa! ¡Vamos a ir al puerto! ¡Buenas tardes, Marco! ¡Adiós! ¡Marco! ¡Marco! Si pasas por la panadería, ¿querrás hacerme un favor? Se nos ha acabado todo el pan. Mis pequeños han comido demasiado. Son unos glotones. Queremos que nos traigas pan. ¡Está bien! Espera un momento. Voy a buscar el dinero. ¡Pero dése prisa! ¡Ha llegado el Michelangelo! ¡Dése prisa! ¡Hasta luego! Muchas gracias, Marco. ¡Gracias, Marco! ¡Gracias, Marco! ¡Gracias! Es el barco medio. Ha llegado tres días antes. ¡Viva! ¡Eh, Marco! ¿Qué? Estoy seguro de que aquí hay carta de tu madre. ¿Puede ir con usted? Sí, sube a la trasera. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ha llegado carta de mamá! Ven, aquí tienes la carta que tanto esperabas. Gracias, señora Gina. ¡Adiós! Espera, Marco. El otro día me dijiste que querías trabajar. Sí. ¿Qué te parece si me ayudaras alguna vez a repartir la correspondencia? Sí, sería estupendo. Podrías llevar las cartas por las casas. Eso te ocuparía dos o tres horas. Si podrías hacerlo después de ir a la escuela. Si quieres, ven a verme mañana. Porque supongo que hoy estarás muy ocupado leyendo la carta de tu madre. Hace tanto tiempo que la esperas. ¡Hasta mañana! Hasta mañana, Marco. ¡Viva! ¡Viva! ¡Señora Berta, el pan! ¡Ese pan parece el ombligo de una ballena. Tonta, las ballenas no tienen ombligo. ¡Claro que tienen! No tienen, ¿verdad que no? Sí, yo qué sé. ¡Sí tienen! ¡Allá va! ¡Gracias, muchacho! Toma, esto es para ti. ¡Gracias! ¡Mire, una carta de mi mamá! Me alegro mucho. ¡A medio! ¡Ha venido mi hermano! ¡A medio! ¡Ha venido! ¡Marco! ¡Hola, Antonio! ¿Cómo te va, eh? Bien. ¿Eres ya maquinista? Todavía no. Llámame contigo cuando seas maquinista. ¡Qué facha tienes! Tú siempre haces el trabajo de la casa, hermanito. Hoy prepararé yo la cena. Una cena estupenda con todo lo que tú has comprado. No hace falta, puedo hacerlo yo solo. Mira esto. Carta de mamá. Acaba de llegar con tres días de adelanto. Yo he hecho lo mismito que tú. Ahora tienes que aprendértela. ¿Qué? Nosotros siempre leemos muchas veces las cartas de mamá hasta que las sabemos enteras de memoria. Y ahora tú tienes que hacer lo mismo. Anda, abre la carta. Muchas gracias, Marco. Es muy amable por tu parte, pero creo que será mejor esperar a que llegue papá. Es verdad. Bueno, prepararemos la cena juntos. ¿A medio? A ver si te portas bien, ¿eh? ¿Qué haces? A medio está muy contento porque has venido. Yo lo haré. Siento mucho no poder mandarte más que 200 liras esta vez. Espero encontrar pronto un trabajo mejor que me permita enviarte más dinero. Oye, papá, ¿hasta cuándo te parece que mamá tendrá que estar en la Argentina? Puede ser. ¿Tú crees que ella nos echa de menos? Claro que sí, como nosotros a ella. Por eso trabaja tanto la pobre mamá. Porque quiere volver a casa lo antes posible. Yo también quiero trabajar, Tonio. ¿Trabajar tú? ¿Qué dices? Eso. La señora Gina dice que si quiero ayudarle en su trabajo, desde mañana mismo. ¿La señora Gina de la compañía naviera? Sí. Oye, papá, ¿no te importa que yo trabaje dos horas diarias? Tú tienes que estudiar, hijo. Recuerda que tu madre dijo que quería que estudiaras mucho. Sí, te lo prometo, estudiaré mucho. Pero quiero trabajar, así volverá antes a casa. Marco. Me gustaría ser mayor para poder ir a la Argentina a buscar a mamá. Eso es muy bonito, pero es un sueño. ¡No es ningún sueño! Bueno, anda, ahora vete a la cama, es ya muy tarde. No, todavía no quiero irme a la cama. Oye, se me ocurre una cosa, Marco. ¿Quieres que vayamos mañana a la playa? Aquella playa donde íbamos con mamá. ¿Eh? ¿Iremos los tres juntos? Sí, papá. Si te parece, podríamos aprovechar este domingo que estoy en casa. Además, creo que deberíamos llevar a Marco a pasear de vez en cuando. ¿Vamos a ir? ¿Sí? Está bien, iremos. La verdad es que hace mucho que no salimos los tres juntos desde que mamá se fue. ¡Viva! ¿De acuerdo, verdad? Bien, ahora me voy a la cama. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Es tan pequeño aún. Marco está mucho más hecho que yo cuando tenía su edad, aunque sin dejar de ser un niño. Los dos son estupendos. Me siento muy orgulloso. No me hagas cosquillas a medio. Estate quieto y escucha lo que voy a cantar. Mar inmenso mar, bello igual que tú, azul bajo el sol que en tu luz se fundió, soñar y vivir en tu mar. Todo mi amor, unidos, agua y sol, unidos, beso y flor, y volver de nuevo al mar, unidos tú y yo. Mamá. Mamá. Mi mono a medio y yo viajamos con la esperanza de ver amor, amor. Corremos aquí, saltamos allá y alegres seguimos en paz. Somos dos que sin temor suben y bajan montañas, somos dos que alegres van en busca de mi mamá. Mi mono a medio y yo, mi mono a medio y yo, pasamos mil aventuras. Pasamos mil aventuras que vais a ver, entonces corremos aquí, saltamos allá y alegres seguimos en paz. Somos dos que sin temor suben y bajan montañas, somos dos que alegres van en busca de mi mamá.